Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar la huella digital en tu GS100. Si quieres desbloquear tu dispositivo con el dedo, hay que acceder a la aplicación Ajustes y luego más abajo abrir la pestaña huella digital. Antes de añadir una huella hay que establecer un patrón, un pin o una contraseña. Nuestros ya lo hemos hecho, ya tenemos un patrón activado. Y cómo hacerlo lo puedes ver en nuestro otro vídeo. Lo puedes hacer desde aquí, desde la pestaña Seguridad, aquí bloqueo de pantalla. Nosotros accedemos ahora a huella digital, luego pulsamos Administrador de huellas digitales, confirmamos nuestro patrón de pantalla de bloqueo, luego leemos esta información, más abajo pulsamos Acepto y ahora colocamos el dedo en el sensor, que en este caso es el botón encendido y escánamos el dedo, seguimos las instrucciones. Y luego pulsamos Hecho, más abajo a la derecha. Bueno, y luego pulsamos Administrador de huellas digitales otra vez, para acceder aquí. Y como ves, la huella ya está añadida, se encuentra aquí, dedo 1. Si la pulsas, puedes renombrar la huella, aquí puedes eliminarla del dispositivo y más abajo puedes añadir otra huella más. Y ahora, al desbloquear el dispositivo, podemos o dibujar el patrón en la pantalla o simplemente colocar el dedo en el sensor. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.